Ah, y a ver, este, es tarde, toca hablar bajito, ok, estamos en Halloween todavía, es 31, aún son las 12 menos 20 am, o pm, pm, bueno, no importa, todavía es 31, me mandaron un link de una página, que lo voy a poner ahora, me retaron para que lo vea hasta el final, nekita36, me retó que no sé por qué te llamas nekita, si no sos mujer, pero bueno, nekita, voy a entrar a la página, a ver qué mierda es, seguro es un screamer o una, no sé qué mierda es esto, pero es un pokémon, al menos por la música, es la música de pokémon, conozco esa música, va a salir un screamer, concha, eso, madre, esos ojos malos vuelven a la puta madre, esa música sí que es creepy, aunque me gusta, pero es creepy, el corazón me está latiendo muy rápido, a la puta madre, encima no tengo una pantalla completa, es un error, es más, es un súper error, me estoy alejando un poquito del monitor, por si acaso, no sé cuándo acaba, ya ni siquiera veo el tiempo de abajo, la concha de su madre, si va a pasar algo, que pase una puta vez, estaba lo más tranquilo y el corazón se me aceleró y siento el latido tan rápido, esa música es una enfermiza. Más que nada, lo que jode no es la música, sino el ambiente tenso que te pone encima, que está en full screen casi, y esos ojos de mierda mirándome y todo el fondo como lluvioso. Tengo miedo a tocar el mouse, Tengo que esperar a que acabe, el reto supuestamente es esperar a que acabe, todo entero lo tenía que ver, Me está lavando el cerebro. Dios. Decimos, sé que este tema de mierda, que hay un creepypasta, que hay unos chicos en Japón, creo, no sé qué diablos, que estaban jugando el juego este de la Game Boy, en el Pokémon, y cuando llegaron a la ciudad de la banda, que era donde se escuchaba este tema, se habían suicidado un montón, no sé qué diablos. Y yo estoy escuchando el temita este, y es de noche, y estoy acá solo y no sé. Yo voy a esperar a que acabe, voy a verlo entero, esos ojos, mierda. Así voy a quedar con esos ojos, ya no quiero ni verlos, así me quedo. Solo estoy esperando a que acabe, a ver si va a saltar un escrimen o algo. El desafío era esperar a que termine, y no sé de qué mierda hablar, es más, tengo miedo de distraerme, que de repente sale un grito, y me infarto acá mismo. el tema no es lo que me asusta, sino lo que pueda llegar a ocurrir. Esa es la sensación de lo que pueda ocurrir, es lo que me... encima de eso, el Pokémon, eso creo que es un Pokémon, no sé, por el dibujo me refiero, no tengo ni idea qué carajo es. antes del Pokémon me conocía a todos los Pokémon de memoria, pero cuando eran 150, o al menos cuando eran 200, 300, ahora ellos son más de un millón. hay Pokémon que tienen unos nombres más estúpidos. Es como si tuvieran más... tenían más imaginación antes, ahora ya le meten cualquier cosa. Quedan cuatro... cuatro minutos quedan. La verdad es que después cuando me saquen los auriculares, seguramente no voy a estar más escuchando la música, y mi mente todavía se va a quedar en la melodía de mierda. Ya me estoy calmando, ya lo estoy disfrutando, es más. Es más, es que no creo que haya un screamer, porque si hay un screamer, debería haber aparecido antes. Porque quién carajo se va a quedar esperando todo hasta el final del video, para eso lo adelantaría y listo. Así que no creo que haga yo un screamer. Para mí más que nada es para ponerte nervioso, para sostener la sensación de que va a pasar algo, y no pasa nada. Aunque en verdad que si ves a este nanito a los ojos, no tiene ni ceja. Aunque si en realidad se lo ves bien, es bonito. Es como un perrito, no sé qué diabla. Tiene orejitas, un pelito, no sé qué diabla. ¿Será un fantasma? Recuerdo que había un Pokémon fantasma, no sé qué diabla. Ya falta poco, ya falta poco. Cinco minutos. Me faltan menos de un minuto. Vamos. Voy a acabar el reto. Acabo el reto. Lo he logrado. Lo he logrado. Ya. Ya casi acaba. Vamos. Seis. Veintitrés segundos quedan. Son los once y cuarenta y seis PM. De una noche, claro, ¿no? Por si no entendéis lo que es PM y AM, te lo explico. Y acá va. Vamos, que no va a haber screamer, que no va a haber screamer. Estoy seguro que no va a haber screamer. Estoy seguro. Vamos. Acabo. Listo. Toma hojón de mierda. Ya está. Lo vi entero. Toda la musiquita escuché con esta foto de mierda. Ya está. Súperé el reto. A la mierda. Acá acaba el video. Me voy.